Soy yo de nuevo Bueno, este video se va a llamar los minutos o los segundos que puedan estar en este pueblo Que se llama La Capilla Entonces, acá les quiero presentar una super casita que me llama mucho la atención Los colores son demasiado estéticos como para venir super estéticos y tomarse una foto Entonces vamos a hacer unas tomas, pero ya hay unos señores En esta casita ¿Se imaginan que esto sea algo de la iglesia? No sé si hay uno aquí haciendo colar rancio ¡Adiós! ¡Felicidad! Bueno, hablando de términos de moda Este pueblo es como un poquito muy fiery Según Porque los fiery son las matas Y acá hay matas re bonitas O sea, wow, looky No sé qué puedo hacer en este pueblito Yo me acuerdo cuando Ahora sí Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña y Youtuber No, youtuber Yo quería grabar un video así Así Como así sentada Y se diera un poco en marcha Es que estaba afuera Pero cómo le iba a hacer Si a mí me va a penar Hasta preguntar cuánto vale una botella de agua Voy a grabarme en todas las posiciones Yo Las poses del mundo Y ya me se cayó a la agua Yo creo que me gusta Hey, ya sé ¿Qué? 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 Señora madre casa Le venimos ofreciendo clarasol Vino chapuzo a Videl Vel Rosita La maestro limpio Sosa enjuague crema Vino fabuloso Ok, entonces Gracias A ver Bueno ¿Qué se cuenta en este tipo de videos? Eh... No sé, pero... Yo solo... Quiero... Talking en inglés Eh... En este momento wären de Algo que les podría comentar En este video Es que Ayer llegué a Pensado Ya que y ya me picaron lo ahí también caer cuenta que creo que están creando un vídeo de una cantante que es de azul y va a aparecer allá atrás que les estaba contando era que ya me lincharon los los ancudos me odian o no sé si me aman porque me quieren comer a cada rato la sangre me opositivo les voy a mostrar que tengo esto reinchado para nada más dicho no lo puedo tener les voy a comentar las posiciones que yo quisiera tener por lo que yo quisiera estudiar una de ellas yo quisiera ser cantante canta horrible y una cosa que toca hacer es como grabar esos vídeos en diferentes locaciones no yo me daría mucha pena porque así como me da pena ver a alguien que esté haciendo eso me daría la pena que me miraran haciendo eso y no yo estaba hablando ahorita de las profesiones que quería hacer y sólo dije una también quisiera ser de postera diseñadora de modas también animadora y estudiar diseño gráfico pero ustedes no les pasan que ustedes quieren hacer muchas cosas pero tener querer hacer muchas cosas les hace hacer nada cuando nos vinimos para acá íbamos a traer las patinetas pero dijeron que no porque a ese carro le metieron más cosas que quien sabe quién sabe quién entonces no lo pudimos no podemos hacerlas patinetas y ahorita nos arrepentimos porque eso está bonito para una patina acá hay otra casita que se ve cool y tiene como los mismos colores que la que está allá vamos a entrar a la iglesia porque va a empezar la misa y yo quería echar mina bailadita con Lorena esta fue la vuelta que me enseñaron en artística y fue lo único que me ha servido en estos 10 años de estudio hola casi me duerme en la misa y me duele realto la cabeza hasta la próxima chau chau